hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos una horita de elíptica y hoy con cambios de ritmo hemos hecho cinco cambios de ritmo de un minuto recuperando dos y el minuto era con mucha resistencia un poco duro y luego hemos hecho cinco cambios de ritmo con menos dureza pero con más cadencia y de momento llevamos pues ya tercer día de elíptica y no sé yo si vamos a estar toda la semana con elíptica o no la verdad es que molestarme molestarme no me duele nada pero cuando ando sí que noto como un tironcillo en una parte del isquio no es muy importante pero yo creo que empezó así la molestia cuando estábamos corriendo esa molestia fue poquito más poquito más poquito más hasta que al final en la media maratón nos tocó pararnos por eso casi seguro que hasta que esa molestia y pueda andar normal sin notar nada casi seguro que no empecemos a correr cuando puede ser eso pues puede que se vaya mañana el jueves el viernes o puede que no se me vaya y no podamos correr la hortaleza a la carrera vamos a ir igual porque van todos los compañeros vamos a ir a grabar a estar allí y todo y ya veremos si la podemos correr toda o a lo mejor sólo podemos hacer la mitad o a lo mejor ni hacerla pero ya os digo que mientras que podamos ir haciendo elíptica farles cambios de ritmo trabajo de fuerza tampoco es muy preocupante lo importante es que podemos seguir entrenando aunque la elíptica es un poco más aburrida pero de momento nos seguimos manteniendo en forma de hecho yo creo que si pasara este periodo de ahora mismo de sin correr y tirar a correr seguiría estando en mis tiempos y muy en forma porque aquí los entrenamientos que estamos haciendo en elíptica ya hemos empezado con cambios de ritmo y con series son muy efectivos cada vez el cuerpo se va adaptando más a la elíptica y al final el nivel de condición física que pierdes es poquito sobre todo lo que más me importaba el tema de la resistencia y el fondo y haciendo todos los días dos horas de elíptica una hora por la mañana y una hora por la tarde más o menos lo mantienes los primeros días que hacíamos elíptica sí que es cierto que te cuesta mucho subir las pulsaciones a mejor vas a pulsaciones de 90 100 105 y ahí sí que puede que perdieras adaptaciones pero ahora ya que llevamos más tiempo por ejemplo hoy ya nos ha salido una media que ahora os lo diré el primer día me salió media de 96 el segundo ya creo que fue de 107 ayer ya me salió de 113 y hoy os voy a decir la media a ver aún son medias bajitas pero ya nos vamos adaptando y nos ha salido una media de 115 pulsaciones cuando corríamos nos salían medias de 120 por lo tanto a nivel aeróbico es prácticamente lo mismo porque me gusta más la elíptica que a lo mejor la bici porque el gesto de la elíptica cuando nos subimos es muy parecido por ejemplo al correr como si os fijáis es como si estuviéramos corriendo pero sin impacto y al final para las articulaciones es muy bueno la musculatura sufre menos pero el gesto sigue siendo el mismo del correr en un principio vamos a ver ahora vamos ya a comer comeremos nos ducharemos vamos a empezar a ponernos el cómpex en los isquios en el programa de capilarización que lo que hace es bombear sangre para enviar oxígeno nutrientes y luego he mirado que también puede ir bien el programa de drenaje linfático por si hay alguna pequeña inflamación ayudará a drenarlo antes entonces iremos compaginando el programa de de cómo se dice de capilarización con el programa de drenaje linfático luego también si vemos que no podemos correr a las 48 horas 72 horas es decir mañana miércoles volveríamos a hacer una sesión de fortalecimiento de cuádriceps y de gemelos sin tocar los isquios y poquito a poco vamos a ir ahí manteniendo lo máximo posible y así veremos después para bien o para mal cuando volvamos a correr pues de aquí a 1 2 3 4 5 días si de verdad hemos perdido o no cuando podamos correr pues saldremos por alguno de los circuitos que tengo ya aquí medidos en cuanto de pulsaciones ritmos sensaciones y compararemos para ver si este periodo cuánto hemos perdido y un poquito para ver cómo estamos pero vamos ya os adelanto de que yo creo que habremos perdido muy poquito ahora estamos haciéndonos aquí la comida una bolsa de batata después comeremos como ayer una bolsa de brócoli después hoy comeremos piña dos manzanas también como ayer es decir brócoli piña dos manzanas los dos plátanos la batata y una tortilla de una tortilla francesa seguramente la tortilla francesa haremos con un bocadillito con dos tomates triturados y a partir de ahí ya tenemos pues eso las piezas de fruta verdura etcétera y poquito más alguno me está diciendo que si no metes mucha proteína pues tener en cuenta que al final entre la leche que solemos beber los 5 huevos de las gallinas más luego como muy poca carne porque ya sabéis que últimamente y ya desde hace tiempo intento comer la menor carne posible pues al final más o menos siempre que lo pongo en my fitness pal llegamos a los macros necesarios tanto de proteína grasas como hidratos de carbono 5 huevos pueden parecer mucho pero si tenéis en cuenta de que luego ya pues no tomamos grasas animales porque no tomamos carne ni pescado ni nada pues al final casi todas las grasas las conseguimos de los huevos y de los huevos y del aceite de oliva porque luego la leche también pues lo que os decía que normalmente la grasa la sacamos de los huevos de la las grasas de los huevos y del aceite de oliva porque la leche es desnatada y normalmente pues eso y ahí estamos que la calle está haciendo bailes va va hazlo otra vez hace el baile y nada vamos a comer y ahora os sigo contando que me tengo a cambiar la batería que está se ha quedado muerta así que vamos a ver que se termina la batata yo voy contando y aquí estamos con la comida y aún no nos hemos duchado ducharemos ahora al terminar de comer la batata tortilla con panecillos y dos tomates triturados brócoli y la manzana esto va a ser lo primero y a partir de aquí pues nos faltará luego la piña y ya veremos si nos quedamos con hambre o no la leche con un poquito de cereales y yo creo con eso prácticamente lo tenemos casi todo seguramente hoy sí que haremos por la tarde noche una comida más pequeñita y ya está y así es como estoy haciendo el ayuno intermitente para desayunar no desayuno y lo mismo que digo siempre esto podría ser el almuerzo y la merienda las frutas como pueden ser un tentempié o los postres la fruta podría ser el postre de la comida y el postre de la cena la comida principal que sería la batata y el brócoli y me faltaría el desayuno que el desayuno sería la leche con cereales que me las tomaré luego ya de de postre son las cinco comidas que hace una persona al día solo que yo me lo junto todo en una y me quedo mucho más saciado y me mola mucho más así que así es como estamos haciendo el ayuno intermitente que no es saltarse comida ya lo repito es justamente lo contrario juntarlas y dale vamos a comer y ahora de postre piña eh y la cari también y nada vamos a poner postre la piña y ya con esto la fruta las dos manzanas y la piña hecho eh ya tenemos la fruta del día nos hemos puesto la capucha porque y la sudadera porque empezamos a tener frío y todo pero que en esta casa parece no esto es una nevera y en verano un horno así que nos aclimatamos es la casa perfecta super bien y nada vaso de leche con squid bueno de squid no cacao desgrasado y me queda la leche con la avena que yo creo me la tomaré por la noche antes de irme a dormir que sería el desayuno o el postre pero entre que ya estoy lleno y que tengo prisa que nos vamos a al masaje me la dejo para luego y ahora solo el vasito de leche con cacao y ala vamos a la ducha y aquí vamos 3 menos 2 minutos ahí centro oleum a germán a que nos dé masaje y nos termine de arreglar y le llevamos un regalo que le ha preparado la la cari le he dicho prepárale a germán un mix variado de barritas geles y de todo y mirar bueno habrá puesto casi 15 15 barritas geles y de todo así que aunque germán ahora está entrenando poco pero seguro que le viene bien ahí a ver qué tal lo que me mola es que tiene una máquina que se llama indiva y esa máquina es buena para mejorar toda la recuperación y por eso venimos pues lo que os decía que la máquina esa indiva lo que hace es mejorar toda la circulación y lo mismo pues lleva nutrientes oxígeno y ayuda a que el músculo se repare más rápido por eso vamos a venir si es una micro rotura pues a lo mejor en vez de curarse en dos semanas pues se cura nada el problema es que la sabemos muy bien que hay pero algo hay y aquí estamos vamos a ir a lo que tiene vale pues ya nos vamos aquí y hoy parece que mejor porque pero el fin poco a poco pues nada segunda sesión hoy hemos hecho solo trabajo de de indiva y hemos descargado gemelos y los istios y luego hemos puesto un poco de acupuntura china y la verdad es que hoy parece que mejor porque sí que el dolor parece ya que el puntito es la inserción aunque luego el reflejo salga en mitad del muslo pero puede que el dolor donde toda la pierna que me ha tocado me ha masajeado por mil sitios de arriba abajo izquierda derecha donde más era el tendón entonces claro puede que tengas el dolor ahí pero luego que irradió un poco hacia el músculo entonces yo creo que daremos con la tecla mañana por la mañana tenemos otra sesión así que hay que curarlo sí o sí ahora cuando lleguemos a casa seguramente hoy elíptica suave mañana por la mañana tenemos sesión y elíptica también a ver cómo va todo la cosa y ahora vamos a comprarle aquí en mercadona a enzo gusanitos que esta mañana quería gusanitos y le he dicho cuando te recoja del cole te llevo gusanitos ya eso vamos a comprarle gusanitos pues ya tenemos otro día más hemos comprado leche agua los gusanitos para enzo y luego de paso pues hemos pillado a ver que os lo diga porque no me he servido la compra comida para los gatos fresas que me ha dicho germán que son también antiinflamatorias y una botellita de agua con gas en otras condiciones pues nos hubiéramos pillado tipo una bebida energética un monster coca-cola cero pero como ahora estamos ya hay rollos sanotes pues una agüita con gas y ala y vámonos yo como veis estoy a pesar de todo lo que está pasando estoy motivado pues he dicho germán digo mientras que pueda entrenar elíptica hacer con fuerza con el complex y todo sin ningún problema lo chungo chungo es cuando de verdad no puedes hacer nada ni correr ni bici que tienes que estar para para pero mientras que pueda seguir trabajando la fuerza la resistencia y todo con la elíptica pues mira por lo menos mal mal tampoco tampoco es lo que vamos a hacer ahora luego en el siguiente o en la siguiente conexión os contaré el mensaje de típico de la gente que cuando te lesionas pues siempre salen y salta el listillo pero en fin es como todo al final se lesiona o al final las molestias las puede tener todo el mundo pero gente amateur gente de élite pero claro cuando vas buscando tus límites quiere esforzar tanto una marca un resultado una clasificación es lo que tiene pero también es lo que os estoy diciendo tampoco estoy preocupado porque en elíptica y todo puedo entrenar normal con intensidad mañana haremos entrenamiento de fuerza y al final eso tampoco estamos perdiendo el tiempo aprovecharemos para mejorar otras cosas que no podíamos y nada vámonos ya estamos en casa se ha ido desde un rato al parque y le hemos llevado los gusanitos parece que no pero se pone súper contento ha comido poquitos pero porque ya se había comido antes un plátano así que y yo buenas noticias porque por ejemplo voy andando por el comedor y esta mañana o incluso ayer cuando iba caminando este movimiento ya notaba y como la sensación rara en el isquio hoy de momento no noto nada y eso es buena señal por lo que la recuperación va bien si estamos acertando con la tecla y con el no correr lo que os iba a comentar antes de cerrar el vídeo es que hay un seguidor justamente bueno siempre que pones las cosas o en youtube o en instagram pues siempre al final con tantísimos seguidores siempre hay alguno que nada le parece bien de lo que haces desde que compras plástico hasta que la fruta es del mercadona o hasta que la leche es desnatada que si no sé qué en fin siempre hagas lo que hagas hay gente que le parece mal pues en esto hay una persona que dice que se ve que me echan entre comillas la no la culpa o la bronca sino mirarlo está en el vídeo de instagram que comenta justamente eso que me he lesionado con el compes y que sigo haciendo compes y que es un mal ejemplo para la gente y al final pues eso que compes sobrecarga y agujetas y al final es un poco lo mismo imaginaros que tú te lesionas o en vez de lesionarme haciendo compes la sobrecarga me sale la sobrecarga haciendo cuestas cuál es la solución no volver a hacer cuestas nunca más o me sale haciendo series de 1000 haciendo series de 200 o me sale la sobrecarga haciendo gimnasio normal o me sale sobrecarga haciendo un rodaje por montaña es decir al final la sobrecarga cuando llevo 10 semanas con 180 kilómetros pues te puedes salir por cualquier cosa esta vez ha sido por el compes por el tema de la intensidad pero podría haber sido el jueves haciendo series o en las series cortas del martes o en un rodaje de o sea al final cuando vas buscando tanto el límite de intentar hacer una marca tan exigente clasificarte para selección o hacer ciertas cosas como cuando preparé por ejemplo el mont blanc pues siempre hay momentos en los que te puedes pasar un poco de rosca y al final pues te aparece alguna molestia y eso es así al final la única manera de conocerse después mira yo ya sé cuando hago el complex así pues a los días siguientes mejor rodar más despacio o no hacer esto no hacer lo otro o simplemente a la primera que note algo pues en vez de coger y seguir hasta la media maratón como el otro día pues nada más noto esa molestia paro pues son cosas que vas aprendiendo en función de la experiencia es decir si a mí ahora por ejemplo noto la molestia pues yo ya sé que con esta mini molestia que es súper 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 pequeña si empiezo a correr voy a poder correr pero cuando lleve 15 20 kilómetros me va a molestar pues ahora ya lo sé ahora obviamente si me pasara lo mismo o tuviera que hacer otro entrenamiento pues diré pues mira en vez de hacer 21 o una maratón como iba a hacer voy a hacer sólo 10 kilómetros lo justo y ya sé que con esto termino de recuperar o mira después de esto tengo esta mini molestia pues en vez de esperarme a que sea ya lesión una lesión más grave o una molestia más grave voy a llamar a germán y voy a ir antes pero al final es como todo hay siempre que conocer un poco pues el límite es decir ya mucha gente le pasa pues incluso a deportistas de élite es decir al final no es porque yo sea quien soy pero a deportistas de élite profesionales pues muchas veces cuando vas buscando el límite el límite entre pasarte o no pasarte pues muchas veces es muy pequeñito un día puede que hayas descansa peor una mala postura y te hacen que el saga pues eso una sobrecarga pero que no es el fin del mundo lo he dicho ya antes es decir al final esto es experiencia y aprender y hay cosas que por mucho que tú estudias la teoría en la universidad en cursos te hagas test de descanso por las mañanas te midan las pulsaciones el hrv o sea por mil cosas que hagas hay cosas que al final pasan y ya está o sea no no hay más ahora simplemente pero estamos llevando lo mejor posible controlando la alimentación haciendo entrenamientos de elíptica que son súper importantes para mantenerlo todo y trabajando la fuerza en cuádriceps y gemelos dejando los isquios descansar la recuperación va mucho mejor y ahora simplemente pues nada yo creo que mañana no sé si correremos aún pero yo creo que ya mañana con la sesión de mañana el jueves ya estaremos casi al 100% así que si no es jueves viernes todo depende de mis sensaciones ya os digo que una vez que haya parado tres días con elíptica me da igual que sean cuatro o cinco pero prefiero parar cinco y ya enganchar otra vez otra racha de diez semanas corriendo que parar en vez de parar cinco parar cuatro que me aparezcan las molestias y tener que parar 4 uno de correr y otros cuatro de para entonces prefiero asegurarme bien y parar un día más haciendo elíptica y lo que estoy haciendo y ya veremos pero vamos mucho mejor porque ya os digo que andando ahora prácticamente no noto nada y hace dos o tres días pues sí que lo notaba encima es que es una molestia un poco puñetera porque ni subiendo escaleras ni estar mucho rato sentado que luego también he visto que las molestias del isquio pues a veces pasan puede ser cuando por ejemplo corres con lluvia por terreno mojado la zapatilla se humedece si se humedece la zapatilla pesa más y el gesto este de hacer así con una zapatilla pues que en vez de pesar 300 gramos por la humedad el agua pues pese 500 provoca una pequeña sobrecarga también el pasar muchas horas sentado como paso yo pues también para los isquios tampoco es lo ideal es decir al final puede ser un conjunto de tantas cosas que ahora ya lo único que toca o lo único que importa es recuperar tener paciencia y no tener prisa para volver a correr ya os digo que a veces pues prefiero descartar una primera carrera como pueden ser las seis horas de la hortaleza o hacer la mitad pero llegar a los objetivos importantes como son la carrera de 100 millas de albacete para conseguir la mínima directa para la esparta lor o cambie de caballos que este año pues teníamos opciones tenemos opciones de volver a repetir el top 3 en esa carrera ya es un poco pues la historia de lo que pasa y ya está y así es como estamos y ojito a mirar las zapatillas que tenemos las vectis las infinites que son las que vamos a utilizar para entrenar de north face las north face infinites para para entrenar y nos vamos a guardar las fly para competir que seguramente será con las que compitamos en cambie de caballos porque para albacete que es una carga de 100 millas prácticamente llana por pista forestal estamos intentando hacernos con un par de vapor fly y ahora sí que sí yo creo que voy a cerrar ya este vídeo porque me he enrollado mogollón pero vamos al final hoy lo hablaba con clavelito el silbador que muchos atletas y este tipo de comentarios son por los que luego no quieren después poner cosas en redes sociales y no voy a decir nombres de deportistas pero hay deportistas que no les gusta tener estraba que ponen candado por este tipo de cosas es decir cuando sale todo bien obviamente pues toda la gente que bien juanba menudo entrenaco como mola mogollón y toda la gente dando te dando te elogios cuando sale mal pues obviamente la gente dice va no pasa nada recupérate pronto pero siempre hay 1 2 3 dependiendo del número de seguidores que tengas pues que te intentan dar pues el sermón la chapa los consejos no p ya te lo dije yo que te ibas a lesionar ve ya te dije yo que eso no era bueno ves que no sé qué es que al final no sé cuántos y eso al final por ese tipo de comentarios muchas veces los profesionales o la gente más élite dice pues mira pues para que me estén mareando que si hago no hago no sé qué no pongo nada y ya está o pongo sólo lo bueno y por eso muchos deportistas pues al final cuando tienen una lesión o una molestia pues cogen y no ponen nada pues yo pienso que al final es tan importante contar lo bueno cuando todo va perfecto como los no tan bueno cuando aparecen los problemas las molestias porque es igual de importante entrenar para conseguir algo como la recuperación cuando tienes un problema es decir aquí la gente puede aprender de mis entrenamientos cuando estamos haciendo las cosas bien pues tipos de entrenamiento rodajes series etcétera pero muchos pueden aprender si tiene algún tipo de molestia qué cosas pueden hacer para recuperar qué cosas pueden hacer para mantener la forma y al fin y al cabo tarde o temprano cualquier deportista cualquier atleta puede sufrir una molestia yo diferencio de molestia a lesión porque lesión es cuando ya no puedes hacer nada es decir te has roto te duele tanto que prácticamente no puedes hacer nada molestia es como digo muchas veces la antesala de la lesión es decir cuando tienes una molestia te molesta pero aún puedes correr puedes hacer bici elíptica gimnasio pero algo hay y si no lo solucionas esa molestia pasa lesión y cuando la molestia pasa lesión pues ya es lo que hay pues eso ahora estamos en la fase de pre lesión que sería la molestia y si la solucionamos pues volveremos otra vez a la fase de entrenamiento si no se soluciona pues pasaremos a la fase de lesión cuánto tiempo dura la fase de pre lesión o molestia pues todo depende de la recuperación como sea si la haces mejor peor según los medios que tengas si vas al fisio no vas al fisio electroestimulación masaje pistola pernera es decir pues ya depende de cada la molestia que puede que requiera un poquito más un poquito menos pero muchas veces eso cuando hay una molestia lo importante cuanto antes empecéis a trabajar para recuperar mucho mejor y al final perder tres cuatro o cinco días sin correr haciendo elíptica fortalecimiento a la larga puede ser ganar mucho tiempo al no tener que parar luego una semana un mes por una lesión así que ahora sí que sí voy a cerrar el vídeo de hoy aquí y nada espero que estos vídeos os sirvan y nada ahora me queda hacer una horita de elíptica pero ahora ya suave sin cambios de ritmo y sin nada simplemente para oxigenar un poco las piernas que lleven nutrientes oxígeno porque la elíptica no tiene impacto el isquio el movimiento ya lo expliqué está muy acortado está muy limitado y no se acorta ni se estira ni se estresa y es un buen movimiento para mantener la forma y no perder así que dejamos el vídeo de aquí y nada como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo